Otro aliado para Bukele. Y es que Corea del Sur no solo está sentando las bases para una larga y fructífera relación comercial con Centroamérica, sino que especialmente está dirigiendo sus esfuerzos a estrechar lazos económicos de gran envergadura con El Salvador que gobierna Nayib Bukele. Estas relaciones económicas están dejando aislado a Washington de un millonario movimiento que incluye el desarrollo de vías de comunicación que harán cada vez más próspera a la nación centroamericana. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Millones de dólares, una sucursal de un banco de inversión regional y al menos una decena de proyectos en desarrollo es el balance que ha arrojado hasta el momento la cooperación entre El Salvador y Corea del Sur. Y todo ocurre a espaldas de Joe Biden, que no ha sabido recomponer la relación de la Casa Blanca con el país asiático luego de que Trump hiciera todo lo posible para dañar el longevo vínculo y sacar dinero de esa situación, aumentando la cuota que pagaba Corea del Sur por los servicios de las tropas de Washington. A raíz de este desplante y los subsecuentes impases con el gobierno de Trump, Corea del Sur comenzó a impulsar el desarrollo de varios proyectos en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Fue en el año 2020 que se firmaron los primeros acuerdos que llevaron a la nación asiática a adquirir una participación por 450 millones de dólares en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Las relaciones entre la entidad financiera y Corea del Sur han sido tan fructíferas que el pasado 11 de julio el ente inauguró una oficina en Seúl. Ese mismo día se anunció también la expansión del programa de préstamos que la institución otorga de manera conjunta con el país asiático a emprendedores y empresarios de esa nación. La inyección millonaria de recursos encabezada por el gobierno de Corea del Sur se tradujo en la aprobación de grandes proyectos de infraestructura promovidos por los sectores público y privado de la región. Hasta la fecha, 255,7 millones de dólares pertenecientes al fondo se han utilizado para apoyar cinco proyectos de infraestructura que están en desarrollo en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador por un valor de 863 billones de dólares. En El Salvador, la construcción de una importante carretera da cuenta de los logros alcanzados por la cooperación entre Corea del Sur y Bukele desde que se iniciaron las conversaciones con el país en plena pandemia. De acuerdo con lo indicado por el embajador de Bukele en Corea, Jaime José López Baría, durante el Foro de Negocios Globales, la cooperación con la nación asiática ofrece un sistema integral para impulsar el desarrollo económico del Salvador durante toda una década. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romeo Rodríguez, fue quien promovió en una visita anterior el proyecto de construcción de carreteras, cuya inversión oscila entre los 411 millones de dólares. La participación de Corea en tales proyectos estratégicos acerca a la cuarta economía más grande de Asia a la gestión de Bukele, cuyo gobierno considera a las empresas privadas coreanas como fuertes contendientes para ganar licitaciones en los grandes proyectos estratégicos que se están desarrollando en El Salvador. Mientras esto ocurre, la Casa Blanca busca desprestigiar a Bukele a través de sus medios y agencias financieras, asegurando que El Salvador está en las peores condiciones, algo que la situación actual del país desmiente por sí sola. En efecto, El Salvador fue uno de los pocos países de la región latinoamericana que presentó un crecimiento de dos dígitos de su Producto Interno Bruto, en concreto 10,3% después de atravesar la pandemia. De acuerdo con el embajador de El Salvador en Corea del Sur, las campañas en contra de Bukele no surtirán efecto. Al contrario, le darán más empuje a los proyectos más importantes planteados por su gestión. Algunos de esos proyectos, en los que también espera tener participación Corea del Sur, incluye la modernización y ampliación de los puertos, aeropuertos, sistemas de tren y metrú, y la interconectividad a lo largo de 305 kilómetros de la costa del Pacífico. Y es que el Tratado de Libre Comercio y el Clima de Inversión Actual de El Salvador, propiciado por la gestión de Bukele, ofrecen numerosas oportunidades a Corea, con una plataforma comercial atractiva, aranceles preferenciales y asignación para la producción cercana al continente americano. Corea del Sur y El Salvador tienen más de 60 años de relaciones diplomáticas provechosas. Durante ese tiempo han trabajado juntos financieramente y ahora, con los nuevos proyectos en desarrollo, ambos países tienen un futuro prometedor en la construcción de un clima económico en el que todos ganan. Una muestra de ello es que Corea del Sur ha logrado crear en El Salvador 7.500 nuevos empleos, que benefician a igual número de familias y que se traducen en progreso para el país centroamericano. Además, la gestión de Bukele ha logrado que El Salvador sea considerado por el índice global de complejidad empresarial como el país latinoamericano menos complejo para hacer negocios. Junto a Corea del Sur, Bukele logró establecer un Tratado de Libre Comercio que ha aumentado en un 35% las exportaciones del país centroamericano hacia la nación asiática. Este acuerdo fue posible porque El Salvador se encuentra entre los países más rentables de la región, ofreciendo zonas francas industriales y parques de servicios donde las empresas se benefician de diferentes incentivos fiscales. Al contrario de lo que ha ocurrido con Centroamérica y sobre todo en El Salvador, en donde Corea del Sur comienza a incrementar sus montos de inversión, en Washington sufren por la caída de la participación de la nación asiática. Además de que El Salvador ofrece unas excelentes condiciones para hacer negocios, hay otras ventajas que también son valoradas por Corea del Sur, que ha iniciado una cruzada en contra de la contaminación. El hecho de que la región apenas produzca gases de efecto invernadero es otra razón de peso para que la nación asiática quiera firmar acuerdos con Bukele, quien de paso se ha convertido en ejemplo de inversión, con su arriesgada apuesta por las criptomonedas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skama, cuya traducción es